Buenas. Bueno, les toca hablar un poco del partido de mañana contra Mónaco. Ahora que todo el mundo está empezando a hacer cábalas sobre los partidos que quedan, parece que ahora mismo hay otro power ranking de quiénes van a ser los 8, qué van a entrar en playoffs. Y lo cierto es que mucha gente sí coloca a Baskonia con altas posibilidades de entrar y preferiría hacer cábalas una vez que se gana el partido de mañana. Si por lo que sea Mónaco nos gana, luego hay dos salidas fuera muy chungas y otra vez van a empezar los dramas y todo este tema. Con lo cual yo creo que mañana es fundamental ganar a un equipo que por cómo juega yo creo que no se puede complicar la vida. Yo creo que sin ser muy brillantes es un equipo que consigue superar al final dificultades y cuando les hacen un parciales ya se recuperan. Es un equipo muy duro atrás que igual no tira tanto de 3 como Baskonia, pero tira mucho más de 2. Tienen un poder interior importante, solo el nivel físico y el athleticismo es muy alto, sobre todo ahora con la corporación de Chima Moneke. Y eso hace que metan cerca del aro, que sea creo que el equipo que más faltas personales recibe. El segundo que más Baskonia recupera después de limpiakos. Creo que va a ser un partido complicado a la hora de que Baskonia pueda encontrar y poner su ritmo de juego en muchas posesiones, que es la idea y vamos a ver si mañana el pabellón se llena y apretan y protestan todas las jugadas posibles. Ya que yo creo que a la hora de hacer cábalas de top 8 conviene ganar mañana. Ya digo, sobre todo, por como nos plantearíamos con una derrota y dos salidas fuera en Tel Aviv y Belgrado. Así que vamos a ver si mañana se saca la victoria para luego plantear estos viajes de otra manera. ¡Hasta luego!